Cada vez que paso y miro por ese dicho lugar Ya parece que te miro, parece que te oigo hablar Sé que estás perdida y dada y que te vas a casar Con uno que era mi amigo y ahora será mi rival Las prendas que tú me diste no te las voy a entregar Para que un día tú te acuerdes a quien vas a abandonar Los besos y las caricias que me diste y que te di Guardas seglas a tu amante, pa' que se acuerde de mí Sé que estás perdida y dada y que te vas a casar Con uno que era mi amigo y ahora será mi rival Voy a cantar un corrido, pa' empezar siento una pena Tragedia que ha sucedido, en un rancho allá en la sierra En compañía de su hijo, murió Chayito se pega Chayito llegó a su casa, sintiendo ya un gran dolor A su esposa y a sus hijos, hablo con satisfacción Ya me quitaron la vida, porque fui trabajador Raúl allá está tirado, herido del corazón La muerte nos ha llegado, sea por el amor de Dios 19 de septiembre, antes de rayar el sol Raúl era adolescente, tenía 12 años cumplidos Ellos no tenían pendientes, mucho menos enemigos Los mataron a la mala, no sabemos los motivos Chayito era un hombre honrado, quien iba a estar satisfecho Él cuidaba a su ganado y sus tierras por derecho Los culpables de este crimen, pagarán por lo que han hecho Traigo nombres y apellidos, grabados en una daga Díganle a los asesinos, que esto no se olvida nada Porque un crimen sin motivo, tarde o temprano se paga No han visto en su camioneta, como alma que lleve el viento De Sinaloa hasta Chihuahua, de Tijuana a Sacramento Al señor Pancho Monzón Que es libre como es el viento Las fronteras norte o sur, él se las sabe cruzar Un hombre de pantalones, que no se sabe rajar De la forma que tú le hables Pues él te va a contestar Hay hombres que son bragados, porque son gallos jugados Porque pa' cruzar el río, él siempre le busca el lado A gente rica y pobre A todos los ha tratado Sus hijos grandes señores, Javier y el güero Canelo También son gallitos finos, su navaja rasga el suelo Todos son de Sinaloa Y gracias le dan al cielo Quiero escuchar una banda Le dice Poncho a su gente También un grupo norteño, de los que hacen buen ambiente Quiero hacer un pachangón Para alegrar a mi gente Señores ya me despido, aquí les dejo el corrido Y es para Pancho Monzón, un hombre de veras fino Y que se siente orgulloso Que en Sinaloa es nacido Hablándoles de corridos, aquí traigo un calientito He dedicado a Chihuahua, a ese estado me refiero Que según por ahí su gente son puritos ganaderos ¿De dónde llega la mota? De los estados sureños Mientan mucho a Sinaloa, a Michoacán y a Guerrero A Jalisco no lo dejan, lo culpan de ser yerbero ¿De dónde creen que salió Pablo Acosta y Olevarios? ¿Dónde salió Giles Greñas y otros que no están quemados? Y también un José Luis, el de cuchillo parado En un corrido preguntan ¿De quién será el que la pasa? Si Sinaloa o Chihuahua No se pregunte su raza ¿Quién colinda con el paso? Si Chihuahua aquí está en casa No se ofendan mis amigos Chihuahuenses mexicanos Que para todos ustedes El bien siempre les deseo Pero no quieran ustedes Tapar el sol con un dedo Paloma Sigue tu vuelo Como aquella águila real La que José Luis Levarios Mandaba polvo entregar A los Estados Unidos Pero donde Atenea que cae Corre por ochenta y cinco Ya tienes puestas las llaves Y a tu potente motor Dará las velocidades Y en el clazón el clamor Que murió Socorro Chávez Compra y venta de ganado Negocio que él realizaba Música Junto con dos compañeros En la cantina tomaban No sabían que a sus espaldas La muerte los acechaba Música Aquí estamos de pasada Hay que saber desde ahorita Si no es en bien no hagas nada Con la muerte hay una cita La vida Dios no la dio Y si él quiere no la quita Su negocio personal El de nadie era chango Música De biocampo a parrar Siempre se andaba paseando Y lo fueron a matar Allá en las nieves Durango Música De veinte a veinticinco años Trabajador y sincero No sé por qué lo mataron Era amigo verdadero Le gustaban las rancheras También Lamberto Quintero Música Sus padres y sus hermanos Reciban mis condolencias Socorro ya está juzgado Que Dios le tenga clemencia Porque aquel que a hierro mata Sufrirá las consecuencias Música 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 Un lunes tengo presente Se oían triste los canarios Música Un dieciséis de noviembre Hoy los muertos fueron varios Diecisiete federales También Amador Levario Le habían golpeado a su madre Y a uno de sus hermanos Música Allí empezó aquel rencor Y el deseo de castigarlos Avisó a la capital Que pasaría a visitarlos Música Toma el primer retén Y el otro estaba en Camargo Música Y se ha amado al comandante Cuidar tu gente Te encargo No me interesa a mi gente Lo que me importa es mi cargo Música Le varios le contestó Pues yo si creo en el eterno Música Pues ha de haber inocentes Aunque sean del gobierno Aunque sean del gobierno Y por tu cargo a tu gente Tú irás delante al infierno Música Se oyen los cuernos de chivo Los gritos y las alarmas Música Música Frente a la gasolinera Se distingue a una tejana Y a un ladito cantó La metralleta fantasma Música Adiós mi padre y hermanos También mi madre querida Música Ese rancho del mulato Donde yo empecé mi vida Termina el ochenta y nueve Por una bala perdida Música Soy un hombre que vengo del rancho Y me gustan las cosas muy claras ¿Quién te manda a haberme escogido? Mujer vanidosas Si tú ni me hablabas Música Tú bien sabes que me gusta el vino Y que soy un gallito de traba No me importa que cuando regrese La dueña de mi alma Se encuentre enojada Música Dame gusto mi amor de tomar Y gozar de la vida Música Tú bien sabes que donde yo esté De cantar tu canción preferida Música Si en el rancho tomaba y cantaba Y hasta amanecía Música Y de gusto hasta te arrullabas Al oírme cantar Al oírme cantar Allá en la ranchería Y de gusto hasta te arrullabas Al oírme cantar Allá en la ranchería Música El dinero no es todo en la vida Y en placeres me gusta gastarlo Las carreras Las carreras los gallos me han dado Lecciones que nunca se me han olvidado Y no pienso acabar con mi vida Sufriendo y llorando Si me has olvidado Música Dame gusto mi amor de tomar Y gozar de la vida Música Tú bien sabes que donde yo esté De cantar tu canción preferida Música Si en el rancho tomaba y cantaba Y hasta amanecía Música Y de gusto hasta te arrullabas Al oírme cantar Allá en la ranchería Y de gusto hasta te arrullabas Al oírme cantar Allá en la ranchería Música Música En estos días compuse esta tonada Van en sus notas Un poco de sentimiento De gente humilde Que por ganar la lana Pierden la vida Muriendo en los desiertos Para llevar El bien a su familia No les importa Ni el frío Ni el sufrimiento Cuartos de hambre Y de ese cruz a la línea Para llevar A sus hijos El sustento Música Hay mucha envidia La situación lo miente Dicen que México Es libre y soberano Sube en el dólar Y el pobre lo reciente Que libertad Disfrute el mexicano A veces lloro Viendo tanta vileza Pues el salario No nos está alcanzando En esos niños Su cara de tristeza También de frío Y de hambre Están llorando El campesino Se lleva en todo el grano Dice la empresa Te doy un anticipo Pagas la cuenta Y seguimos trabajando Crédito abierto Ni en la bolsa Ni un quinto Hay egoísmo Aquí estamos fallando Cristo lo dijo Mírense como hermanos Esto le dijo Es un nuevo mandamiento Vivan unidos Y tiendanse la mano Ruperto Ruperto tenía una novia Pero él mismo la mató Por un desaire Que le hizo Cinco balazos Le dio Después que ya la mató Se fue a esconder A la sierra Diciéndole a los jarochos Hice una muerte En mi tierra Los jarochos Le contestan Serás muy bien recibido Aquí apreciamos Los hombres No apreciamos A bandidos Ruperto hizo una carta Se la mandó A su mamá Dentro de poquito tiempo Nos veremos por allá Su madre le contestó Hijo de mi corazón Vale más que nunca vuelvas Te matará la traición La policía lo buscaba Para llevarlo a prisión A Ruperto lo mataron Dormido en un corredor Ya con esta me despido Ya terminé de cantar Aquí se acaba el corrido De Ruperto Sandoval En las puertas de un potrero Una madre está llorando Porque a su esposo Y a su hijo Por muertos Los van dejando El caporal El lincón blanco El lincón continental Don Guillermo cayó muerto Manuelito malherido Dañado en sangre Dañado en sangre Le dijo El pleno no está perdido Te juro Voy a vengarte Voy a hacerlo Si es que vivo En la sierra de Nevala Fue por el mes de febrero Se esconden los criminales En un rancho ganadero El crimen fue allá en Chihuahua Corrieron al extranjero En el rancho de Nogales Como a las once del día Adentro de unos corrales A balas o se abatían Manuel ya vengo a su padre Su juramento cumplía Adiós don Guillermo Torres Un buen reparto lo hiciste No hay enemigo pequeño Esto muy tarde lo viste Manuel después inocente Mira donde lo metiste Mira donde lo metiste Agua El centro de aquel poblado Un aguila real volaba A llevar un cargamento Que su patrón le ordenaba Bajo un chaleco de maya Como si fuera un humano A que el animal llevaba Un kilo de polvo blanco Allá en la ciudad Allá en la ciudad de Dallas Ya la estaban esperando Era José Luis Levarios Quien el animal mandaba Allá en las Islas Marías Un amigo se la daba Y al terminar su sentencia Se la trajo hasta Chihuahua Una mañana de mayo Por Ojinaga cruzó Y un avión de contranarcos A distancia la siguió Y de un certero balazo La existencia le cortó Los gringos se sorprendieron Al ver a aquel animal Mira que hazaña dijeron Quien le enseña hay que admirar Quien grande es el mexicano Que este educa a un animal Vuela a la vilán del norte Vete a Chihuahua a besar Y de a José Luis Levarios Que es su linda águila real En Texas está exhibiendo En un museo animal La tragedia de los monarres Se las canta de completa Murió José Luis Levarios Y fue en junio del setenta Luego lo siguió su padre Sigue aumentando la cuenta Serían las tres de la tarde No recuerdo bien la hora Se oyen disparos de rifle Parecían metralladoras Murió Panchillo y Clemente En las juntas de Winoga Los mataron a mansalva Así es como ha sucedido Que Dios le perdone su alma Y a nosotros y el camino Ellos murieron en el agua Porque así fue su destino El quinto de la tragedia Le tocó a Otón Monarres Y había perdido una pierna En otro de los agarres Y peleaban arma en mano Con los hermanos merases Ellos eran muy amigos Porque muy bien se verían Y se hicieron enemigos El porque ellos lo sabían Pero si hay muchos testigos Que todos se defendían Y mataron a Rodolfo No podía haber ni un convenio Pues tenían sembrado el odio Que enseguida se fue al ceño Ya murieron los monarres Que Dios los tenga en el cielo Y no provocó Que la playabia ё